Y miren, escuchen esta cifra, más de 20 millones de personas están bajo amenaza de una nueva ola de calor en el país, particularmente en el centro de Estados Unidos, porque las temperaturas superan los 100 grados Fahrenheit. Las condiciones de aumento de humedad es otro de los factores que podrían influir para que las temperaturas continúen en ascenso. Y mientras tanto, unos 88 incendios forestales azotan a esta hora el oeste de los Estados Unidos y han quemado cerca de un millón y medio de acres en California, por ejemplo. Más de 10.000 familias han sido evacuadas para protegerlas del Dixie, el incendio más grande que en este momento afecta a ese estado de Martínez. Nuestro jefe de meteorología de Unimisión nos habla de ambos fenómenos que están causando estragos. Albert, te escuchamos. Empezamos con la ola de calor primero. Pero calorina, fijaros, el domingo, ayer, se registraba por primera vez este año los 100 grados en Dallas, Texas. Os pongo el ejemplo de Dallas porque, de hecho, en el estado solitario no ha hecho mucho calor este verano, pero ahora ya arrancamos con 100 grados y prácticamente cada día estaremos por encima con algunos pequeños altibajos. Y es que el calor ha llegado para quedarse. En todo el centro del país, toda esta semana, valores en los 100, 105, pero con la humedad que llega del Golfo, la sensación podrá llegar a 115 grados. Y si me desplazo hacia el norte, Sioux Falls o Maja, también van a experimentar temperaturas de más de 100 grados. Y es que tenemos, en general, unos 20 millones de personas bajo esa ola de calor. Un calor que en la costa oeste no se siente tanto, pero allí lo que sí que es mala es la sequía, la ausencia de lluvias. California no es suficiente para llegar a apagar esos fuegos. Así que vamos a hablar de ese calor que se siente prácticamente de costa a costa. Dentro de un auto la temperatura sube muchísimo, puede llegar a los 150 grados en tan solo una hora. Y recordad que el concreto, el asfalto, también se calienta muy deprisa. Por ejemplo, el césped en un día caluroso puede llegar a los 100 grados, pero con una superficie oscura como el asfalto puede alcanzar los 180 grados. Por eso es crucial siempre revisar el asiento trasero del auto. Y igual que yo, tener cuidado de esos golpes de calor que podemos sufrir si no nos hidratamos bien.